La chica más rica del mundo Y Jack Acción, intrépido reportero del diario de Goldie Por aire, por mar o sujetos a un planeador Recorren el mundo en busca de aventuras Disfruten las aventuras de Goldie Gold y Jack Acción Hoy presentamos La noche de la calavera de cristal Goldie a la torre, Goldie a la torre Me estoy aproximando ¿Está libre la pista? Adelante, Goldie Bienvenida Tú también, Dunga Dunga ¿Es usted, Jack Travis, el reportero que labora para el diario de Goldie Soy el profesor Harker ¿Y nuestra anfitriona? Voló a Hawái esta mañana por negocios Pero ya debería estar de regreso Ahí viene Hola a todos Disculpen mi retraso Goldie, ¿por qué tardaste tanto? ¡Dunga! ¡Ah!